Música ¿Qué pasa amiga? ¿Por qué tan pensativa? No chama, Alfredo me tiene mal Ese chama a veces viene, a veces no viene Llega la hora que le da la gana Yo estoy mal de pan ¿Pero por qué estás mal? ¿No te ves mala vida mija? Además con ese cuerpo que usted tiene Ya yo estuviera a mí, yo yo, para que sepa No amiga, yo no nací ese día Además yo sé loco ¿Tú qué? ¿Estás moceando? Aquí hablando Me voy a cocinar Hablamos acá Dale amiga ¿Qué pasó? ¿Qué ves? ¿Todo bien? Muy bien, mami Esa cara amargada No chama, vengo allá arriba, ese loco alfrego trata bien feo a la mujer, ¿oyó? Mire, yo le voy a pasar un dato, no se metan en esos brincos porque eso es pedo de pareja No, pero el tabú es feo, tú vieras la vaina, chamo Jajaja, tú puso, una lleva así lo que esté bueno para llevarla para la playa todos los días, mío, dígalo Al final uno tiene que meter esa vaina, ese es loco al que lleva el carro en el barrio Sí, sí, verdad Yo estoy clara la vaina, pero me arrechera, chamo, tú vieras la vaina, ay, como él es Alfredo y le arrechera No, pero el malandro, pues Bueno, sí, pero Tú no sabes a qué metes, qué vale Ay, bueno, chao Mira, cómprame el tío Entonces, la película es así o qué? Claro, tú no vas a entregar el tucuzo y tú sabes que el billete está Lo que nos interesa es la hierba y la plaza, ¿tú sabes cómo es? No, porque nosotros mismos no la matamos, nosotros mismos somos, vale No, no, porque el día de nosotros dos Ajá, ¿y por qué no reservaste tú tu peo, pues? ¿Quién eres tú, vale? Mi hermana, ¿por qué? Ya va, ya va, negocio es negocio, si te anoto tú me llamas Pero ya va, ¿cuál es el peo con el tipo? ¿Por qué hay que matarlo? Como te está diciendo él, nos queremos quedar con la plaza Mira, sé los rollos, si están interesados en el trabajo, ustedes dicen, si no, ustedes saben, manden a llamar con la máscara Vámonos, vale Así mismo ¿Y qué pasó, hermana? ¿Vas a entregar tu tucuzo? Ay, rollo de billete, para que lo sea Eso es un bicheteo, ¿oyó? Bueno, gafastele loco, estoy listo, ¿qué tanto? Cállate la boca, que nadie está hablando contigo Epa, epa, no estás hablando feo aquí, no estás hablando feo aquí Claro, si ellos se le revelan a los padres O te va a partir esa cara, ¿oíste? ¿Qué padre? Tú me abandonaste cuando era pequeña Tú no te paro bolas, tú me tocas esa cara y yo te mato Quítate de aquí, malparida Mira, 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 tira de aquí, tira de aquí, que a mí esos rollos no me gustan Muévelo, muévelo Y tú, no hables así, ella es tu mamá Tú sabes que yo ya no la quiero Esa, así le vale No, bueno, tú sabes cómo es eso Yo voy a ver si te acompaño ¿Dónde lo vas a hacer? Estaba dando por teléfono Alfredo es con mi primo Y ese pequeño algo y te... Ya matamos ¿Qué pasa, Alfredo? No la maltrate Te callas Pero déjala tranquila Cuñada, no se siga dejando maltratar por él Tú sabes que si yo deje ese chamón me va a matar, ¿verdad? Por eso mismo te lo estoy diciendo, tienes que buscar la manera de irte Tú no te metas en eso, ¿sí? No te metas Piénsalo bien, Alfredo te puede matar Prima, ese tipo te va a venir matando Prima, yo a él no le doy razones para eso Es más, yo soy burda de bien con ese chamón Sigue, huevona, para que tú veas cómo te vas a matar Yo llamé a una amiguita mía de aquí del barrio ¿Qué podemos hacer? ¿Sí? Sí Bueno, espéreme Malena ¡Pasa! Buenas ¿Qué más, Sara? Todo bien, mamita, ¿qué más? Ajá, ¿y qué pasó? Cuéntame No, marica, Alfredo, ¿está pasado? Yo no aguanto esto de pan Fuera, viste como me agarró en la cocina, marica Ay, chavo Me imagino No, horrible Está fuerte, está fuerte ¿Qué piensas de hacer? No sé Ay, no se le puede hacer nada, marica Alfredo prácticamente es el que manda aquí en el barrio Hasta el más pintado se muere, prima Deja que lleve una llamadita para que tú veas Bueno, así dicen, ¿no? Así dicen ¿Aló, amigo? Ajá, ¿pero estás en la zona? Dale, ya veo para allá Ajá, ¿y te habéis puesto a todo? ¿Cómo a todo? Bueno, chamo, no va a venir más para acá Bueno, a la final yo no tengo nada que perder Y yo de verdad ya no aguanto esto ¿Ustedes me apoyan? Claro, mamá Sí, va Sí, va Sí, va Sí, ¿qué pasó con lo que te dije? Monta en eso, dale, tranquilo ¿Estás tú? Tranquila, baja Vamos a llevarlo a la chamo Vamos a buscarla allá ¿Tú confía en esa chamo? Tranquilo, vamos a ver que es lo que quieren Buenas 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 ¿Y qué te puedo ayudar? Esta no es la chamita del hombre problemático Era la mujer Yo ahora estoy sola Necesitamos un apoyo ¿Qué apoyo? O sea, es que el marido de ella le pega y todo Y bueno Ajá, ¿y qué tenemos que ver nosotros ahí? ¿Eso es feo de marido y mujer? Sí, el problema es que yo quiero dejar el tipo, pues Y él me dice que si lo dejo, me va más alto Y lo quiero dejar, pues Monta en el que está ladrado Ajá, ¿y qué quieren hacer? No sé ¿Cómo que no sabes qué hacer, chamo? Vine para acá a pedir apoyo a alguien ¿No sabes qué hacer? Ese tipo hay que matarnos Pero vamos a hacer algo No es donde mantiene plata que nosotros mismos somos Yo te lo pongo Sí, va Necesitamos una pistola Peter, está la pistola ahí Si me la bota, me la paga Tranquilo, que son mujeres, pero son serias Dale, pues Estamos pendientes Es que está pendiente con una trampita con esa mujer Yo voy a echar una llamada para que no me confíe Tranquilo ¿Qué pasó? ¿Qué hay? Te iba a llamar ahorita, marido Es pendiente que fui a prender un lío, oye Oye, yo guardé con estas chifras del beta Yo estoy listo ya Tranquilo, hermano Que los caminos se están abriendo desde el pingo, oye Tranquilo, que estamos activos, oye Ya todo está listo Activo, que Sara está agotando un nuevo bucho de loco, oye ¿Sí? Bueno, que se lanza, para ver cómo le va Es pendiente que las mujeres son bandera, hermano No, 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 no Estamos contigo, vamos hablando Vamos Tío, mano, ahí le de tu mujer Sí, mano, pendiente, ahí viene, bro Arruenta ya Buenas ¿Qué estuvo esta basura, maldita? ¿Maldito eres tú? Ya, más, que aquí todo cambió de color Eh, pa' chamba, ¿de dónde sacó? Es que agárrate, cerro, porque soy lo que creaste Ya lo sabes, ¿no? Mano, ¿qué piensas? Sí, chamo Ya, mata Coño, ¿de dónde saca esas pistolas a esas muchachas? ¿Qué pasó, mamá? ¿Estás en tu casa? Dale, yo voy pa' allá Ah, huevo, esa tipa está loca, huevo Se la va a matar, se la va a matar Es loco ¡Tondra! Alfredo de Capulina, déjale ¿Qué pasó? Confino ¿Qué pasó, chamo? ¿Qué hay, bebés? Todo bien ¿Qué pasó, bebé? ¿Qué pasó, bebé? Llega a tu madre ¿Qué te parece tu hermanita malandrezada con la mujer mía? ¿Qué quieres que haga, pues? Aquí lo lío contigo, pa' que estés claro, oíste Las conductas son independientes Allá, ahí Entonces no hay brincos si la matamos Ya te dijeron que las conductas son independientes Échale bola Bueno, ya lo dijo Bueno Si tú me das un billetico, yo te quiero la tujeo Échale bola, pues Espera, mate Échale bola Listo, está hablado Dale, flaca Vamos, ¿qué, pues? Está rara Es rollo El pego de ella Le viste la cara a Alfredo, ¿no? Se cagó Con esa cachetada que me metió, marica Tú pido ¿Qué más, chamas? ¿Qué más? ¿Qué pasó, cuña? ¿Tú todavía por aquí? No, marica Yo me volteé, cuña Ya yo no vuelvo más para tu casa Bueno, es lo mejor Bueno Mejor dale, dale tú para ahí Que se prendió una fea Venete, ¿qué tal las bichas? Pero ya, espera que sale la carajita en mi mierda de eso Bueno, cuídate Se mide bien, ¿verdad? No, eso me apoyó una Por lo menos, chamas Es una rata, ¿ya? Por lo menos la familia no es tan rata No, marica Ya se fueron Se prendió esa chama Hasta mi familia me tiró Hermana, de ahora en adelante Tu familia somos nosotras Sí, va Ya van a ver que estamos hechas Aló Aló ¿Qué pasó, hermano, con el encargo? Ok ¿Qué pasó? El loco mandó el marico a la encargo Eso no ha llegado Yo te dije, marico Que trajamos un dedo Pero cuesta que la que tenemos Nosotros nos vamos a parar en todos lados ¿Qué pasa, marico? Llámate a la cara de clima, ¿puedes? 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 Dale, si vas, llegas Ya te caigo para allá Dale, fuego ¿Qué pasó? La gente caraca No le llamo ¿Matera? Vale, ya te llamo ¿Cuántas? ¿Cómo es, Karol? No, 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 no Dale, ya me llamo Si, le cortica que ya cargas Está en contra Aló, Karol Mira, ya vamos para allá Para que podamos un negocio Dale, vámonos Dale, sí Dale, sí Ay, me llamo La gente de Caraclismo Ay, ¿qué quiere? Que le vendamos toda la mercancía que tenemos Ya están tocando Deben ser Ya te llamo Cuéntame, ¿cómo es el asunto? Quiero comparte todas las hierbas que tienen Pero vamos a un caraqueño que va a ir bajando Mami, ¿por qué tú pones esa gente directamente con nosotros? No sé con nosotros Mira, Karol, ¿qué es lo que te interesa vender la mercancía? Nosotros te la estamos comprando Bueno, yo te puedo dar una parte Pero no me pongo que hace mercancía Vamos a Ciudad Ajá, y háblame el pago Transferente Pero con mi única vida Pero mano, si va Yo te mando una pesita Una meca, pues ya Karol Vamos a la cancha Ya no nos queda casi merca No vamos a poder cumplirle a esa gente ¿Cómo hacemos? Tranquila, yo vi la cara Yo bajo con la fresa Bueno, pero entonces no se la venden mercancía a esa gente ¿Tú sabes que eso es para problemas? Bueno, si los hay, los hay Fuego, plomo No, esa gente hay que darle la cara Háblale claro Y ellos verán cómo lo toman Bueno, listo Vamos a darle fresa Porque venga, pegamos, güey Sí, va ¿Ya la gente de Caracas viene por ahí? Son Karola que no llega Hablando de rey de Roma Pues eso, ¿qué le escriben? ¿Todo bien? ¿Qué es lo mismo? Mira hermano, tengo les claro Damos el corte de mercancía Y no te puedo vender nada ¿Qué pasó? Tú no eras serio Papi, yo vine a hablar Bueno, hermano Pero ya habíamos cuadrado un negocio ¿Qué pasó con ese negocio, pues? Bueno, ese negocio no va, pues Damele ¿Sabes qué, hermano? Coño, mi madre Ese negocio no va y listo Vámonos, presa Hay que arrancar, tío Ya te dije, Karacrimen Que esa gente no es seria Yo le acabo así con la gente Caraca Va a venir por ahí Más para que llegue Vamos a decir Eso como que son Pendientes ¿Y cómo que vienen? Bueno ¿Qué pasó mismo? Todo bien, hermano Aquí, bronqueado ¿Vas a sacar el pedido, pues? Ah, no te bloqueáis Chamo, ¿qué vaina es esta, pana? ¿Vas a echar rolo de viaje Por esta vaina? ¿O sea, rolo de viaje por eso? No, chamo, qué locura Pero tú me dices Si nos metemos con esa gente Nos lo llevamos todos Bueno, cuenta con nuestros pollos Plomo Plomo Vamos a bajarle Pues ahí paramos de viaje Vamos a meterle a esa gente Vamos acá ¿Dónde usted? Está dando para el boli ¿Qué más? ¿Qué te dijo el tipo? El tipo está rebotado Pero ya lo que está hecho Está hecho Ese tipo se marió feo Yo creo que es que está activo Aló ¿Qué pasó, bebé? ¿Estás abajo? Ya voy para allá Mira, ya vengo Llego la lleva allá Sí, va Sí, va Quédate para acá Que va si no hay una ahí en la computadora ¿Vas a mami? No, para nada Esperando con los dos Yo creo que la hay una tarde Gracias, mami Quédate quieta Que tengo un negrosito Por ahí no está Bien Bien Tranquilita con sus amores ¿Qué te pasa a ti, chamo? ¿Te volviste loco? ¿Tú no sabes quién soy yo? Pregúntame Quédate quieta, perra Que te vas a morir Claro, no te pases mal Entregale esa vaina El perdedor también se gana Tranquila, tranquila Búscale a la merca Anda con la menor No hace el silencio Que estamos en casa génera Muchachos, quita el botín Está montado Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Relajado ¿Saben qué, muchachos? Se prendió esta mierda No creemos en nadie No te vayas a caro La mía me la baja completa La de la caro me da la mitad ¿Qué pasa a ti, mamacuevo? ¿Tú vas a poder? Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Tú, darte la mamacueva Toma, toma Dale, dale Dale, dale la vuelta Mamacuevo, dale la vuelta Dale la vuelta No voy a espacar No voy a espacar El crimen es tremendo peo. Tranquilo, yo voy a acudar a eso. Yo llamo el jefe. Yo le doy otra. La cabina no se va a quedar así. ¿Aló? Jefe, nos va a tener una vencancilla. Es tu cocinaria. Una perra de Sonia que también andaba. Sí, va. La cabina no se va a quedar así. Acá viene. Tremendo lío. ¿Qué pasa con ustedes? No me cancilla. Es un agüeboneado. Es un agüeboneado. Teniente que ahora los llamo para eso. Van conmigo para Caracas. Aquí va. ¡Gracias por ver el video!